centímetros cúbicos por 12 a 1.800 pesos, solo precios válidos para distribuidora NGB en su local de Guillermo San Román, recordá Avenida Perón a media cuadra para arriba, pasando de la Perón media cuadra para arriba por la Guillermo San Román, distribuidora NGB. Está acá en los estudios de la radio Sonia Palacios de la Comunidad de la Virgen del Carmen del viejo hospital Verabarros. ¿Cómo le va Sonia? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día Nicolás, buen día Moni, buen día. Y buen día a todos los seguidores y ya escuchas de Fénix y a todos aquellos que los miran a través de las pantallas. Bueno, sí, mi visita es motivada por la 100 años que va a cumplir la capilla de Nuestra Señora del Carmen en el viejo hospital Verabarros. Ajá. Creo que todos conocen esa capilla, ya tiene, es una capilla que, bueno, se la vino manteniendo, mucha gente fue colaborando, cuántos no hemos ido de aquella tiempo a pedirle a nuestra madre por nuestros enfermos, a darles gracias también por la recuperación. y bueno, está un poco abandonada porque no tenemos ayuda de salvo de la comunidad y la comunidad somos ahora poco porque ya la mayoría han sido gente grande que está ahí y otras que no, que ya han partido, ¿no? pero, eh, mi visita es para pedir que a través de ustedes, eh, nos pidan para que nos coloquen luz en la calle, que no tiene luz, eh, la capilla también está sin luz, o sea, en las partes de afuera, eh, está con mucho monte, eh, no hay que, el, hay que limpiar, ya que el día 16 de julio es el día de la Virgen. Ajá. Bueno, a ver, espera, vamos por partes, porque lo vamos a pasar en vivo al reclamo. Eh, iluminación. Sí. Iluminación, eh, ¿cómo se llama la calle? O bueno, o decime... En el Frente de Investigaciones. En la calle Frente de Investigaciones. En la Capillita está ahí, en el puerto argentino sin número, es por cerca de la morgue. Bueno, casi la gente conoce, la mayoría, y creo que también, este, el electromecánica de la municipalidad... Sabe, bueno. ...saltá cerca. Otra cosa, me decís, ¿a dónde hay monte? Alrededor. Alrededor. Alrededor de la capilla. Sí, sí, está todo lleno de monte, y hay muchas... Aparte, adentro de la capilla también hay árboles por podar. Ajá. Para dejar bien la capilla, son 100 años, o sea, 100 años que cumple la capilla de nuestra Madre del Carmen. Bueno, la capilla cumple 100 años, nada más y nada menos, hay que hacer un festejo grande. ¿Cuándo cumple? El 16 de julio. 16 de julio, hasta esa fecha tenemos que dejar un espejo ahí. Así que, bueno, ahí le estoy pasando a la gente de la municipalidad para que lo tengan en cuenta y para que la dejen bonita. Sí, además hay que... ¿Cómo va a ser el festejo? ¿Tienen planificado algo? Bueno, generalmente se hace ese día, el Día de la Virgen, a las 7 de la mañana, el Rosario de la Aurora, después se continúa todo un día, todo el día estamos ahí, a las 12 del mediodía se reza el Ángelus, y después se comparte el almuerzo con todos los que asisten, o sea, que no es a la canasta, sino que la misma comunidad les ofrece el almuerzo y, bueno, como así también el desayuno, ¿no? Pero, y a la tarde tenemos la procesión y luego tenemos el chocolate. Y todo eso, ¿cómo se financia? A través de la comunidad, ¿no? Pero hoy... Por eso te digo, porque no va a ser sencillo, ¿no? Sí, bueno, por lo que pasa es que hoy queremos pedir colaboración a la gente para que nos ayude con la leche. Y claro, claro, claro. Porque siempre compramos leche líquida, y saben que el año pasado ya notamos que la gente llevaba sus joyitas para la comida, a veces no compartían el almuerzo, pero llevaban para sus casas para compartir con su familia. Pero, claro, hoy la situación no está tan fácil, obviamente. Bueno, bueno, mi amor, estamos a disposición, ya hemos hecho el pedido a la municipalidad, y bueno, obviamente cuando quieran algo más para lo que va a ser la festividad, esos días antes te pido que te llegues, así hacemos la invitación, ¿sí? Sí, muy agradecidos por recibirme, por escucharme y también por ayudarnos, ¿no? Porque también queremos decir que el 7 comienza la novena, coincide justo con las fiestas patronales de San Nicolás. Por eso se va a rezar a la mañana, ese día, la novena, y luego va a ser la misa 9 y 30. Y después, al día siguiente, son esos dos días que yo, permiso, ¿no? Que le voy a decir que el siguiente día, el segundo día, se va a rezar en el cementerio. Como nuestra madre del Carmen es la liberadora de las almas del purgatorio, vamos a ir al cementerio y se va a rezar ahí el segundo día de novena a las 16 y 30 y a las 17 la misa. Perfecto. Y luego comenzará con ese horario de todos los días hasta terminar el día de la novena, que va a ser el día 15. ¿Qué padre, perdón, Nicolás, qué padrecito es el que está a cargo de toda esa comunidad? El padre Pío, junto con el padre Carlos González, ellos los que están como parrocos, parrocos, comunidad de toda esa parte que pertenece a la Virgen de Padre. Bueno, mi amor, te agradezco enormemente por haber venido y te esperamos los días antes del 16 de julio, ¿sí? Y un poquito, si la gente quiere colaborar con leche, puede ir por la capilla, los días sábados de 16 a 19, está abierto. Y los días domingo, que se celebra misa, desde las 8 hasta las 12 del mediodía, estamos ahí para recibir la ayuda para que colaboren con la Virgen, para que sean unos 100 años bonitos. Totalmente, hay que festejarlo como corresponde. Bueno, el obispo también nos va a acompañar el día de la fiesta de la Virgen. Bueno, hasta ahí, bueno, y después, como digo, voy a venir. Sí, por supuesto. Les agradezco muchísimo y que, bueno, que Dios y la Virgen los sigan acompañando. Muchas gracias, mi amor. Y dándoles esa sabiduría para enfrentar todo lo que se les presenta y ese corazón siempre abierto para recibir a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, mi amor. Un beso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sonia Palacios de la Comunidad de la Virgen del Carmen. Lo primero, el primer objetivo que tenemos que tener es el de que limpien la zona y que pongan luz, ¿no? A la gente de la municipalidad, tengan en cuenta que la parroquia va a cumplir 100 años, o sea, no se cumple 100 años todos los días. Así que pongámonos las pilas con ese, dejarlo bien bonito al lugar. Y segundo, para la comunidad, para que el que quiera aportar, tenga en cuenta que va a ser un festejo un poquitito más grande de lo común. Así que para que se hagan lindos aportes ahí en la parroquia, ¿sí? De la Virgen del Carmen del Viejo Hospital, Vera Barros. ¡11.53! ¡Vamos, Moni! Los Granjeros, bien cerca tuyo. Casa Central, Entraríos, esquina Costanera. Sucursales, Todo Pollo 1, Avenida Ángel Vicente Peñalos, esquina Marazo. Todo Pollo 2, Avenida Gatica, frente a Terminal de Omnibus. Todo Pollo 5, Avenida Homero, Coronel Montes, barrio 13 de Enero. Y el nuevo Todo Pollo 6, en la Madrid, esquina Bazán y Busto, en horario corrido, de 7 a hora cero. ¿Sabés dónde están los mejores precios en materiales eléctricos de la provincia? En ElectroMundo, excelente calidad y los mejores precios garantizados. Ventas mayoristas y a constructoras con descuentos especiales. Mejoramos cualquier presupuesto.